¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. ¡Muchas gracias! ¿Qué tal chicos? Soy Geri y bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. He subido dos vídeos anteriormente, un nuevo episodio de Arc Vale y un vídeo de primeras impresiones de un juego isométrico, Souls-like, con toques así de diablo, llamados Park in the Dark. Echales un vistazo. Lo que haremos ahora es empezar este archivo, el archivo 2. Sé que en el archivo 3 me falta conseguir únicamente el Death Certificate, ¿vale? Porque ya conseguí en una run, conseguí el Esau Jr. y en otra run conseguí el Found Soul, el Trinket, ¿vale? Me falta Death Certificate y al utilizar Death Certificate coger Redemption, ¿vale? Únicamente me falta eso, pero bueno, ya lo haremos. Quiero hacer una run aquí, ¿vale? Porque quiero probar un formato distinto. Me he quitado todos los mods, bueno, todos los mods. Me he quitado todos los mods de personajes modificados, de objetos modificados. Me he quitado, pues, el Caliph, me he quitado Pickups Alive, me he quitado Beth Heart, me he quitado a Job, a Mastema, me he quitado todo eso, ¿vale? Todo lo que cambia el juego, robar en las tiendas, todo lo que sea fuera del juego lo he quitado, ¿vale? Lo único que he dejado es cosas gráficas, la música, efectos de sonido, resprites de monstruos, de voces, poco más, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es en el archivo 2, nueva run, vamos a hacer con un personaje normal, ¿vale? Hay que ir desbloqueando cosas y lo que va a hacer es al azar, ¿vale? Vamos a intentar mantener la win streak. Me gustaría llegar a 500 o a 1000, lo cual va a ser difícil, pero bueno. Sansón, venga. Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Intentaré editar este vídeo y recortarlo. ¿Vale? Y jugar bastante Focus. Me apetece jugar Focus, sin mucha tontería, sin mucha palabrería, intentando mejorar y ya estaría, ¿no? Manual del monstruo, roca marcada, la acabo de ver, hay dos. ¿El manual del monstruo no me ha dado ningún compañero? ¿Manual del monstruo no me ha dado ningún compañero? Pregunto, ¿eh? ¡Buf! Liada. También vaya habitación, ¿eh? Javier, eres bastante tonto, ¿eh? Me lo voy a llevar. ¿Vale? No quería coger los corazones azules para poder sacrificar más vida y tener un poquito más de daño, pero bueno, yo creo que voy bien, ¿no? Pam, 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 pam. Un poco pochos los ítems, ¿eh? Bastante pochos los ítems, píldora de cafeína, las ad bombs, el manual del monstruo, un poco pochete. Vale. ¿Algo bueno? Hace bloqueo de Selaar. Uff. Hormonas, qué rico. Vale, vámonos. Uh, ¿y esto? Eh, sala secreta, no sé, aquí quizá. Correcto. No os aguanto. Uff. Madre mía, cuánta vida. Podría darla toda aquí abajo, ¿eh? Podría dar... No, espero... Voy a esperar a la siguiente, piso. Tenemos una Winstreet de 6. Este es el archivo que empecé, por cierto, cuando hice lo del reto este de... ¿Cómo se llama, tío? El... El Nuzloc de Isaac, que lo hice en directo. Y me hice una Winstreet de 6. No tengo por qué quitar los mods. La verdad, simplemente quitar los mods que modifican... Los mods que modifican. Bueno, en serio. Eh, objetos y estas cosas. Robar la tienda y cosas así. Eso si fuera, ¿vale? La secuencia de escape de la llave de modder también lo quité. Porque es un poquito trampiña, la verdad. Que odio la secuencia de escape, pero bueno, es parte del juego, hay que hacerlo. Supongo que aquí está lanzada la secreta. Hostia, que hay que desbloquear muchísimas cosas. No tengo bot head, por supuesto. Tengo que hacer desafíos. No tengo la guadaña. Hostia, y hay desafíos que me pueden joder la Winstreet, ¿no? El desafío del ETD me puede joder la room. Básicamente. Hostia, yo creo que es imposible desbloquearlo todo. Sin perder la Winstreet. O el dejar modi. O simplemente las Daily Runs te pueden joder la run, ¿no? Hostias, qué putada, en verdad, ¿eh? Bueno, me llevo esto. Minimush, más velocidad y más todo. Perfecto, genial, maravilloso. A ver cómo me lo monto para los desafíos. Gente, ¿cómo lo hago? Porque hay desafíos que tienes que reiniciar. Por ejemplo, Red Redemption lo puedes perder fácilmente. Pero sobre todo del ETDist. Aunque, bueno, puedo desbloquear todo. Las runes normales. O sea, con los personajes normales. Sin hacer desafíos. Lo que pasa es, claro. Hay cosas que convendría hacer. Voy a darme el Compost. Creo que me gusta mucho más que el manual del monstruo. ¿No? No sé. No, prefiero el manual del monstruo. Odio a ese tipo de voces. Podría poner una bomba, pero sería malgastar tremendamente. ¿Qué voz más desagradable, tío? Y no me sale Ángel. Oye, esa caca roja ahí es un poco XD, ¿no? Vamos. Bien. ¿Va, y Murrun? A ver, necesito ya algo interesante, ¿eh? Perchita y... Hormonas no es suficiente. Me han abierto la sala secreta. Let's go. Bien. ¿Qué me das? ¿Va a fly? Uh. Necesito una bomba. Una bomba, por favor. Una sola. Vale, esto no está mal. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Vale, el descuento de Steam está genial. Esto. Pues porque sí. Uh. Cricket Buddy. ¡Ah! Qué rico. Cómo me gusta Cricket Buddy, ¿eh? Uh, la bomba que me hacía falta. Bien. Va, tú vas a crack. Cuando suena la música del boss se acaba el combate. Vale, maravilloso. Habito. ¿Tengo desbloqueado a Los Ángeles? Vamos a probarlo. No. Pero no recuerdo cómo se desbloquean, ¿eh? No voy a poder coger el calcetín. Me he gastado la bomba, tío. Había que probar. Uh. Nice. Bien, perfecto. Vale. Vale, espérate. Me gustaría sacarle partido a ese tío. Dame algo, por favor. Cabrón. ¿Hasta dónde podré llegar? Es que no sé qué tengo desbloqueado, ¿eh? Mano de mamá. Coño. Eh, ¿no hacía aparecer una runa al cogerlo? ¿O algo así? ¿Me han timado? Vamos a entrar aquí también. Tío, el walnut no lo comprendo, ¿eh? A mí nunca se me abre ese objeto. Eh, suelta una llave, moneda, corazón o un trinquete al azar después de recibir entre uno y nueve... Ah, explosiones. Recibir daño no es necesario. Ah, es con explosiones. Tengo algún baby y no tengo ninguno, ¿no? Mmm. ¿Qué es esta habitación, por Dios? Qué extraña. Ahora, hagamos una cosa. Con Wheel of Fortune. Me gustaría quitarme la de en medio. Tendría que utilizarla y romperla. Qué pocho. Hombre, ¿entro descuento de Steam habría estado? Madre mía, genial. ¿Qué te pasa? Eres bobo. Qué tonto soy, de verdad. Uf. Pues estará abajo, encima de la tienda. Da igual, no importámonos. Estos dos no tengo puerta para The Beast. Y tampoco tengo llave de ángeles. O sea, me puedo hacer una run. Voy a comprar esto, que esto son bombas. Gracias. Gratis. El matemesis me viene muy bien, si quiero recuperar vida. Bueno, puedo hacer esto. Rasco daño. ¿Y el matemesis? Ay, me equivoqué. Era con esto, tío. Vale, fail. Bueno. No importa. A Black Candle. Let's go. Y se ha roto. Bueno. ¿Y otra máquina de estas? A ver, puedo sacarle cosas. Ah, de hecho quería que se rompiera para que me diera la bola del cristal. Pero bueno. Spin to win. Mej. Qué mierda de ítem. Contra todas las profundidades. Qué maravilla, ¿no? Llega tarde. Eso sí. Pero llega, al menos. Joder, cuántas máquinas. Pero qué es esto, tío. Espera. No hay... Ah, pero da igual, ¿no? Iba a decir, no hay... De full. Pero total, no hay puerta. Safety pin. Bueno, es un corazoncito. Está bien. Ácido sulfúrico. Me llama bastante la atención. Pero creo que me gusta más el lápiz, ¿no? Porque ya dispara bastante rápido. Sí, me voy a llevar el lápiz. Joder. Qué ataque más raro, coño. Ah, bueno. Por cierto, tengo lo de always boss rush y always hash, ¿vale? Lo digo para que no os sorprenda. Porque si hay algo que detesto profundamente de Isaac es ir a contrarreloj. Lo siento. Va a ser el único mod que altere el juego que vaya a tener, ¿vale? El único. El único. Always boss rush y always hash, ¿vale? No soporto jugar a contrarreloj. No lo aguanto. Me gusta tomarme mi tiempo y hacer las cosas con calma. Y aún así fallo en mil cosas. Imagínate si voy a contrarreloj. ¡Olé! Madre mía, qué roto voy, chaval. Madre mía, qué roto voy con el pencil. ¡Uf! Bueno, y el daño que hago, ¿no? ¡Coño! Es verdad que saltas, bobo. ¿Quién me queda? Ah, coño. Es que no tengo ni que apuntar. ¡Qué delicia, tío! ¿Dónde está el...? Ah. Coño, ¿dónde está, coño? Ah. ¡Ja! El chorrete de lágrimas del lápiz. Como Spunbender no veas, ¿eh? Vaya destrozo. Otro corazón azul. Bueno, ok. Cadenas de Sansón. Y me das... No ca... ¡Uf! Está mal, ¿no? Mmm. ¿Voy? ¡Nos vemos! ¡Voy! 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 Joder, que injusto son las manos estas, tío Eh, cuernitos de Loki Eyedrops No sé lo que es esto ¿Me arriesgo? Nada, paso No, no lo voy a coger, porque además es de un corazón Seguro que me dejes que es algo súper pocho Pero dos Vámonos, ¿no? Ah, no tengo It Life O sea, se va a acabar aquí la run Se va a acabar aquí la run, ¿no? ¡No! Hola, recuerda que hay más vídeos públicos Pues no sé cuántos... No sé cuántos corazones tendré que derrotar ¿Cuántos eran, tío? Eran 8 o 12 o algo así, ¿no? Para desbloquear It Life Bueno, no, ¿desbloqueabas It Life o desbloqueabas la Polaroid y el negativo? Ya no me acuerdo, ¿eh? Pero bueno, habrá que hacer muchas cosas Hay que desbloquear mil cosas y tal Pero bueno Voy a editar este vídeo, yo creo, para recortarlo Y me diréis qué tal os parece, ¿vale? Eh... ¿Os gusta el formato? Me refiero Empezar un nuevo archivo Que ya estaba empezado Hacer una win streak larga Eh... Al azar, ¿vale? Sin objetos modificados Sin personajes modificados Sin nada que altere realmente el juego Salvo la voz rush y la voz... Y... Y... Y hash Y vídeos más cortos, ¿vale? Si es así, pues Dejadlo en los comentarios Qué os parece Qué os ha parecido Si os gusta este formato Y poco más Recordad ver los dos vídeos publicados anteriormente Seguidme en Twitch Que lo tenéis en la descripción Que estoy en directo casi todos los días Ahora en Navidad es menos Pero a partir de... De dinero Estaremos ahí a tope Y nada más Gracias por ver el vídeo Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias